14 de octubre, 2018 Agencias Aumentar Tamaño de Texto Money Vidente expresó que los problemas de salud del futbolista mexicano Carlos Salcedo son el resultado de la brujería que le hizo su familia, agregando que la situación empeorará. Esto va a salir todavía peor, en la demanda él ya reconoció que la niña que tuvo con su expareja sí es de él y que la va a mantener, pero si veo a Carlos Salcedo embrujado, necesita cuidarse porque yo le veo una tragedia muy grande, dijo Money. La psíquica reveló que le veo una tragedia muy fuerte, en cuestiones de un coche y viene siendo lamentable situación por culpa de la mamá o la hermana, cuando la brujería te llega de sangre es muy difícil que te la quites, por eso no se peleen en la casa, pero esta situación yo creo que va a acabar muy mal. Sin darle muchas esperanzas, Money culminó su predicción recomendándole arreglar sus problemas familiares. Visite 33 times, 33 visits today.